Virgen Morenita Son todos en el valle de botos de tus ruegos Son todos peregrinos, señora Belucar Son todos en el valle de botos de tus ruegos Son todos peregrinos, señora Belucar Virgen Morenita, India te llamamos Porque India tú naciste por la gracia de Dios Tus fieles son testigos de todos tus milagros Tus fieles son testigos de tan hermoso amor Tus fieles son testigos de todos tus milagros Tus fieles son testigos de tan hermoso amor Y así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto y elevo mi plegaria, te pido que me ayudes, oh madre por favor Por eso yo te canto y elevo mi plegaria, te pido que me ayudes, oh madre por favor Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios Tus fieles son testigos de todos tus milagros, tus fieles son testigos de tan hermoso amor Tus fieles son testigos de todos tus milagros, tus fieles son testigos de tan hermoso amor Y así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto y elevo mi plegaria, te pido que me ayudes, oh madre por favor Por eso yo te canto y elevo mi plegaria, te pido que me ayudes, oh madre por favor Ave María Y yo me ayudes, oh madre por favor Y yo te canto y elevo mi plegaria, te pido que me jude cuando vas a kör utilizzas